Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca japonesa Honda. Bueno, como sabemos, ahora la marca Honda comienza a negociar con otras escuderías porque después de la cancelación de la colaboración con el conjunto suizo Sauber, el fabricante automotriz Nippon ahora ha empezado a buscar un segundo equipo para proveer motores, tal vez para partir del próximo año. Recordemos que desde el año 2015 es el único proveedor, el único desde el año 2015 ha sido proveedor solamente del equipo McLaren, pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa. Y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.